Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gerudito y bienvenidos una semana más con las noticias más importantes del mundo del pop. Melanie Martínez fue acusada de violación. Esta semana la ex concursante de The Voice fue acusada por su mejor amiga de violación. En una publicación en Twitter, su amiga Timothy Heller declaró de manera muy gráfica como Melanie abusó de ella mientras eran amigas. Melanie por su parte lo negó rotundamente y dijo que se sentía aterrorizada por las declaraciones que había dado. Dijo que en los momentos que estuvieron juntas ella nunca se negó a nada pero que le mandaba mucha luz y sus oraciones. Sin embargo, Timothy declaró que en varias ocasiones le dijo que no, por lo que probablemente este chisme aún no termina. Camila Cabello ya terminó su primer disco como solista. A través de Instagram, Camila mostró la portada de su primer disco ahora que está fuera de Fifth Harmony y dijo que saldrá el 12 de enero. La cantante de Havana dijo que cada canción le recuerda a un momento especial y que decidió nombrar así el disco ya que siente que es el final de un primer capítulo de su vida y que al fin se encontró a sí misma. Y para todos los Camilizers, este jueves se va a lanzar la preventa junto con dos canciones nuevas para que podamos aguantar a este enero que saldrá este disco. Por lo pronto su mejor amiga Taylor ya está recibiendo la venganza que quería. Era hace solo unos meses cuando la cantante de Look What You Make Me Do recibía en su cuenta de Instagram miles de emojis de serpiente por su pelea con Kim Kardashian y al parecer ahora las cosas cambiaron. Después de que Kim subió una foto a su cuenta de Instagram desde el set de Famous, este video y canción controversial por lo cual se pelearon, los Swifties se pusieron al ataque y empezaron a inundar las redes sociales de Kim Kardashian con emojis de rata. ¿Por qué una rata? Pues porque los Swifties dicen que las víboras comen ratas y que la manera en la que ha actuado Kim es como de una rata. Lo único que nos indica todo esto es que la pelea de Kardashian-Swift sigue tan fuerte como siempre y ya no sé quién va ganando. Ustedes, ¿quién creen? Déjenmelo en los comentarios. Hay problemas en la producción de la película de Freddie Mercury. 20th Century Fox acaba de despedir a Bryan Singer, el director de la película Poemian Rhapsody, película biópica de la vida de Freddie Mercury que estaría interpretado por Rami Malek. El director lanzó un comunicado diciendo que el 20th Century Fox no le permitió estar unos días fuera de la producción ya que tenía que atender a sus padres que se encuentran mal en cuanto a su salud. Pero fuentes arcanos a la película me dicen que en realidad es por las constantes ausencias del director y falta de profesionalismo. Tanto así que se llegó a pelear casi a golpes con el protagonista de la película Rami Malek. Esperemos que esto no interfiera con la calidad de la película que todavía le faltaban dos semanas de grabación y pues en unos días más el estudio nombrará al director que lo va a sustituir. Y hablando de sustitutos y reemplazos ya sabemos qué va a suceder en House of Cards. Después de que la sexta temporada se pusiera en pausa debido a las acusaciones a Kevin Spacey por abuso sexual, Netflix ya tomó una decisión. Voceros de la plataforma de streaming dijeron que la temporada final será grabada en 2018, contará con ocho episodios y no contará con la presencia de Kevin Spacey. Sin embargo, Robin Wright será la única protagonista de esta exitosísima serie. Pero no es la única producción que le mirará a Kevin Spacey, pues ya fue removido de sus próximas dos películas y un especial de televisión que iba a grabar en honor a Carol Burnett. Justin Bieber día a día nos está demostrando que sí está cambiando. Últimamente hemos visto a un Justin que hace mucho más ejercicio, da paseos y está en juegos de hockey. En vez de al Justin que conocíamos metiéndose en problemas, yendo a antros y a bares y pues siendo un desastre. Como prueba de su evolución y mejor comportamiento, también lanzó una carta diciendo que le encantaba conocer aún más a su papá día con día. Y dijo que valía la pena luchar por una relación y sobre todo si es alguien de tu familia. Personalmente me encanta que Justin haya reencontrado su camino y se vaya por el camino del bien. Y supongo que esta nueva actitud y comportamiento tiene que ver con la influencia de Selena Gomez, su expareja que pues una vez más está junto a él. Y hablando de Selena Gomez, ella odia que la malinterpreten. Esto ya que después de que le hicieron una entrevista para Billboard, la cantante de Wolves decidió volver su cuenta de Instagram privada y dijo que nunca más iba a dejar que alguien malinterpretara o dijera lo que ella pensaba o invitarlos a su casa. Todo esto es por un fragmento de la entrevista en donde el reportero indica que hay un oso gigante de pelucha en la cocina de la casa de la cantante y que ella dijo que era un regalo y que no se podía aún deshacer de él. Esto molestó a Selena y pues aunque no sabemos quién le regaló el oso, lo que sí sabemos es que probablemente no quería que nadie se enterara de él. Pero ni se preocupe porque el coraje le dudó menos de un día porque hoy ya está una vez más pública su cuenta de Instagram. Otra que habló de Selena Gomez fue Hillary Duff. Hillary dice que apoya mucho la relación de Justin con Selena y que ella incluso también regresó con su ex, Matthew Coma. La cantante de Sparks dijo que todo tiene que ver con el timing y que la tercera es la vencida. Ella cree que si tuviste historia con alguien y no funcionó una primera o una segunda vez y no hay mucho daño, que puedes intentarlo para que funcione en una tercera ocasión. La verdad es que yo soy de la opinión de que estampita repetida ya no llena el álbum, pero si ustedes piensan como la ex Lizzie McGuire, por favor déjenme en los comentarios para ver qué opinan. John Mayer se fue al hospital de emergencia. En la mañana del día de ayer ingresaron a John Mayer por una apendicectomía de emergencia. Por lo pronto sus representantes tuvieron que cancelar las fechas de concierto que tenía en estos días en Estados Unidos y dijeron que esperan una recuperación total y que solamente fue un caso de apendicitis grave. Así que le deseamos una pronta recuperación y lo mejor al ex de Jennifer Aniston, Katy Perry, Taylor Swift, Jessica Simpson, Kim Kardashian, etc. Y en noticias de revista Taylor Swift aparece en la Vogue en su edición inglesa en donde no les dio una entrevista pero sí les dio un bonito poema. Pero no es todo pues también aparece en la portada de Time a la persona del año junto a Ashley Judd y otras mujeres víctimas de abuso y acoso sexual que levantaron la voz y crearon conciencia sacando a la luz a varios depredadores en Hollywood. Además Pink aparece en la Cosmopolitan de Estados Unidos donde dijo que Eminem es un genio y que ya perdonó a Cristina Aguilera. Tanto así que hace un par de años grabaron una colaboración para el disco de la cantante The Fighter. Es todo por hoy, yo soy Juddito y si quieren más noticias semanales como esta lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal de YouTube o a mi página de Facebook y darle like a este video. Yo los veré la próxima semana, los amo y los adoro. Adiós bebés. Adiós.